Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Call of Duty Ghosts en Playstation 3 chicos Bienvenidos a Call of Duty Ghosts en 2020, vamos a jugar como ya sabéis como tratar estos videos 3-4 partidas buscando distintos modos de juego para que veáis como está el juego en este año En esta plataforma y aquí estamos chicos en el canal de Budo, el cual os podéis suscribir perfectamente si no tienen ningún problema Seguidme si quieren en las redes sociales, darle un pedazo de like y si ya me quieres ayudar un montonazo Comparte mi canal, comparte mi video a tus amigos, familiares y en tus redes sociales por supuesto Así que nada chicos, estáis viendo el tema de jugadores en línea, estáis viendo abajo a la izquierda que hay 860 jugadores en línea Pocos son, la mitad, la mayor parte de jugadores está en el centro de Europa, vale Así que bueno, pues nos tocará con buena conexión dentro de lo que cabe porque como yo vivo en España Como ya sabéis la mayoría, pues en teoría me tiene que buscar servidores cercanos Vamos a darle, vamos a jugar primeramente un Strike Zone porque para mí este mapa es lo que más me gusta Sinceramente me encanta este mapa y hay que darle fuertemente, ¿sabes? Y nada, vamos a buscar partida, tío, madre mía, que rapidez, por favor, que rapidez han encontrado partida, tío Como ya sabéis, chavales, este cardutio ha sido un poco, fue en su tiempo un poco perjudicado, un poco mal interpretado Un montonazo de comentarios negativos Y es normal, este juego cuenta con mapas muy grandes, muy extensos, ¿vale? El cual también cuenta también con... Aquí hay uno, bueno, espérate, me queda trancar la barra, tío, puta madre ¿Vale? Cuenta con mapas muy extensos, muy grandes, tío, que eso la verdad que es un poco feo, sinceramente Y hace que el juego, pues nada, la gente campea un montón La vida es bastante minúscula, por así decirlo, por no decir minúscula, minúscula, minúscula Muérete, por favor, vale, es que no iba a matar a nadie, tú, parecía que no iba a matar a nadie Vale, primera baja que hago, por cierto, eh... aquí hay gente No, aquí está apareciendo mi compañero Vale, uno muerto Aquí hay nadie Madre mía, la precisión y acabo de... coño, muérete ya Vale, vamos a recargar esto Por cierto, llevo la Honey Buyer, ¿vale? No sé quién va a preguntar Ay, se me ha pasado por al lado Hay uno, ¿no? Ahí hay uno, había otro Joder, ¿por dónde están todo el mundo? Aquí creo que ahí tenemos a otro No estoy muy seguro Ah, ese hay yo Y hay otro ¿La ha matado el compa? No, lo ha matado yo Esto lo voy a dejar por aquí Vale, cuidado Creo que me van a... exacto Oh, había otro más, tío Casi me sacó la racha, eh Casi me sacó... va a terminar la partida, tú Qué lástima Qué lástima, oye Tío lo pilla para allá La torreta La torreta la voy a poner por ahí Exacto Aturdidora No sé si le hace efecto a la torreta, no No le hace efecto Ah, me quedé trancado Bueno, es que hay varias personas ahí Vale, termina la partida Perdemos la partida, ¿vale? 9-4, no pasa nada Esta partida como que no la voy a contar ¿Vale? Esto es de calentamiento total Como ya os habéis dicho, ¿vale? La vida de los enemigos Y de la tuya, obviamente De todos los juegos en general La vida es muy minúscula, ¿vale? Matas de muy poquitas balas Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Otra cosa también a tener en cuenta Este juego cuenta con unos aliens, ¿vale? Que es como un estilo zombies, ¿vale? Este juego fue creado por Infinity War, ¿vale? Los creadores de Modern Warfare Para que lo sepáis Y, bueno, en este caso crearon un tipo de alien Quitaron la supervivencia y pusieron los aliens No sé, nunca los he jugado, la verdad Podríamos hacer un vídeo algún día de eso La verdad, de cómo se juega esa mierda Pero bueno, no pasa nada Vamos a jugar, obviamente, aquí En este... Baja confirmada O dominio Vamos a jugar dominio ¿Vale? Vamos a jugar un poquito de dominio Y listo Un momentito que tengo que... ¿Vale? Y nada, pues lo dicho Vamos a jugar dominio Misma partida No me salgo de esta Después de aquí vamos a meternos En otra lobby diferente Pero obviamente no vamos a meter En otra lobby diferente Me refiero de duelo por equipo normal ¿Vale? Para que veáis otros mapas Para que veáis la... La cagada y la mierda de mapas Que hay, la verdad Porque... Uff... Si contamos mapas Habrá dos o tres que son guay Los demás son una auténtica Basofias de mapa La verdad No molan nada Sinceramente No molan nada, nada, nada Así que nada Pues le daremos Caña de la buena Aquí por ejemplo También podías personalizar A tu personaje A tu soldado Le podías poner el género De masculino o femenino Podías meterle pintura Skins Cosas así ¿Vale? Que bueno Que tampoco Las rachas tampoco Que sean las mejores del mundo Pienso yo Aquí por ejemplo No hay mob Hay una game ¿Vale? Que es como un estilo mob Y también destroza Dependiendo del mapa Destroza o no Lo que viene siendo El mapa Lo modifica ¿Vale? Así que bueno Pues lo dicho Vamos a darle A ver Venga Dos, uno Venga Vamos a darle ya 7 de en medio Por favor Vale Pensaba que Tira mejor la piña La verdad Vale Primera baja Estaba mal Primera vajilla No veo a nadie Obviamente El respawn Está aquí Hostia puta No sabía No sé ni como lo ha matado No preguntemos Vamos por delante Que lástima tío Vale El SMI Lo vamos a poner aquí El que entre aquí Por el SMI El que entre por aquí Se lo va a llevar Cuidado Vamos a coger el maletín De este hombre Humilla al próximo Que mates ¿Dónde está? Hostia No lo he visto Para nada Lo he visto En nota Vale Estoy muy tocado Vale Que buena Ya no estaba ahí Pendejo Vale Otro más con el SMI Otra más Que gente Hay otra vez Por atrás Tío En serio Se van a tirar Otro más Con el SMI Tío El SMI Se está poniendo La bota Otra más No tío Lo que pasa Es que es eso Chavales Muchas veces No viene nada bien Recargar el arma Por el hecho De que tío Estás Con muy poca vida Y te matan Muy rápidamente Tío Y eso es un problema ¿Sabes o no? Hostia Que de gente hay aquí Bueno Me he cargado uno No sé ni cómo Vale A ver si nos podemos Hacer unas cuantas Por lo menos Unas 50 Vamos muy bien La verdad Vamos La verdad Que es Muy bien Y creo que podemos Llegar a las 50 Bajitas ¿Qué dices? ¿Cómo no has muerto Tío? Ese no muere Flipante Venga ya tío Con la pistola Coño Tírala para allá Uy Ahí hay gente Es más Se me acaba De cruzar Un enemigo Voy a ser Como el que no lo he visto Bueno Estuvo en el medio Del mapa tío Pero vamos a ver ¿Cómo coño No hay un nota En el medio del mapa Tío Un compañero Eso que puñeta Es tío El helicóptero ese Vale Cargo a los dos ¿Qué tiene que haber gente? ¿Pero has visto Ese respawn? ¿Habéis visto Ese respawn De verdad Lo habéis visto Igual que yo ¿No? Pues eso Vale Quédalo por ahí Mi compa Está aquí Que buena Vale Vale Voy a aparecerme Por ahí Enfrente Cuidado Vale No hay nadie ahí Me voy de aquí No 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 Obviamente No Por ahí No Es un analicio Qué lástima tío Cuánto voy 32-12 Bueno Nos vamos mal Aún queda un poquito Un poquito Joder No hombre Pero no cojas esta bandera No cojas esta bandera Un cuerpo a tierra Vale Muerto Ya hemos hecho la misión Perdemos bravo Obviamente no voy a llegar por ahí Un hain Un hain Tío Le ha tocado Le ha tocado de verdad Un hain Enemigo En nota tío Hostia puta Qué suerte Ya podemos destrozar Esa mierda Porque entonces Nos van a comer vivo Tiro eso Para allá Buah tío Me me revienta El cabrón Pero no tío Vale 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 Ah Lo tiró mal Otro más Déjame esta mierda Una baja Mientras salta Eso era baja Eh No me cuentes Historia Que eso era una baja Eso era una baja Detectado Satcom enemigo Satcom enemigo Vale 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 Vámonos Esto por aquí A ver Hay que aguantar un poco Aunque da bastante Ahí está Sí señor Vale Me voy a aguantar tío Porque tengo la torretilla Y no quiero que me maten ¿Sabes? Hay uno que no tiene prestigio Por cierto Me acabo de dar cuenta ahora Mi SMI está muy bien Vale Este no Lo feo es que me aparezcan por la espalda O algo ¿Sabes? Tres Dos Uno Vale Aguanta Aguanta Vale Tengo el helicóptero Tengo el helicóptero Vale Voy a tirarlo por aquí Vale No me importa Vale Perfecto El SMI En este mapa Es una auténtica locura Tío Mata un montón Me llevo el perrillo Perfecto Bueno pues ahora Hay que intentar Hacer que cambie el respawn Vale Y que los enemigos aparezcan Bueno 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 Y que los enemigos aparezcan En el lado contrario Porque esto está cerrado Y los enemigos no pueden estar por aquí Básicamente Así que Hay que entrar Cambiar el respawn Y listo Voy a tirar el perrillo Si me dejáis pasar Madre mía Se han cargado el perro Vale Eso sí Eso sí Ahí está Efectivamente Eso es lo que tiene que hacer el helicóptero Eso es lo que tenemos que hacer El respawn está muy muy loco Pero demasiado loco Diría yo Eso por ahí Vale Me cargo uno Ah Por la espalda tío Qué lástima Vale Bueno El helicóptero mío se me ha ido ya Vale Ya se ha terminado Pero no creo que tarda así tanto en irse Vale No ha matado Ha matado creo que a dos o tres Tampoco ha matado mucho La verdad Vale Tiene que estar por aquí Uno Ay Qué lástima Ha matado La ha hecho bien La ha hecho bien Entro rápido Y termina la partida 58 19 Chavales 58 Baja Casi hacemos La 60 Nos ha quedado a dos bajitas No pasa auténticamente nada He estado muy concentrado Jugando esta partida Porque quería ganarla Quería enseñaros Cómo se juega este mapa Que es súper súper sencillo También me ha tocado un equipito Que la verdad Va bastante bastante bien Así que lo dicho Pues nada Vamos a buscar otra partida Vale Vamos a buscar otra partida Para que veáis Hemos jugado un mapa de dominio En el mapa este De Strike Zone 24-7 Que por cierto Si lo compras ahora el juego Va a estar igualmente este mapa Siempre está Siempre está operativo Vale Para que todo el mundo pueda jugarlo 24-7 Aparte se consiguen muchos puntos Vale Vamos a buscar partida En duelo por equipos También aquí hay Zonas de lanzamiento Hay un montonazo De modos de juego Juegos de armas Hay un infectado También lo hay Vale Hay muchísimos modos de juego En este juego Y bueno Eso la verdad Que hace Que sea un poquito más divertido Pero no quita De que sea un poco aburrido Por el tema de los mapos Vale Por ejemplo Stonehaven Este Vale Este mapa Es una auténtica mierda Va a bajarla Claro y pronto A mi no me paga nadie Este mapa es una auténtica mierda Y no aconsejo jugar este mapa Vamos a jugarlo Porque ha tocado Espero que termine Que quede poco O va a terminar por tiempo Como siempre pasa en este mapa Que siempre termina por tiempo Vamos a jugar con el Sniper 50-43 Faltan 3 minutos Y obviamente Va a terminar por tiempo Lo más seguro Vamos a jugar con el Naive Porque es lo que más se juega Siempre en este mapa Vale Y vamos a intentar matar a alguien Aquí la gente va siempre Con miras térmicas Me acaba de reventar No sé No quiero mirar Ni dónde estaba el enemigo ¿Sabes? Eso es decirlo No quiero mirar Ni dónde estaba el enemigo Porque Paso La verdad Este juego No sé cómo se juega En Playstation 4 ¿Vale? Este juego puede variar mucho De Playstation 4 Puede variar mucho A PC Uy A PC Iba a decir yo A Opa He fallado A ese no He fallado un tiro Bastante Primordial Oye Aquí ni nadie ¿O qué? En la ventana En la ventana ¿Habéis visto? ¿No chavales? Cómo se pone a gampear aquí la peña ¿No? Los snipers en este juego Como en el sniper Bueno El sniper te va a dar un tiro Porque como en este juego La vida es minúscula O media Simplemente No lo veo Tiene térmica Creo que sí Sí exactamente Mira dónde está Está tumbado el cabrón ¿Vale? Hacen que bueno pues Tampoco voy a criticar mucho Porque ya he criticado suficiente Este juego Para criticar más veces Me acaba de hacer impacto Y no me lo creo Que me haya hecho impacto El juego El sniper este A ver si la mato Tío ¿Dónde está en la cabeza? No sé ni cómo le da en la cabeza Este mapa todo el rato Sí No El de arriba ¿Lo han matado? Sí Lo han matado Voy a tirar el sac con este Aquí los UAV Tienes que tirar Un par de ellos Creo que era Para saber dónde está el enemigo O algo de eso Era No es el típico UAV normal y corriente Que ponían todo el mundo Todos los días anteriores ¿Vale? Y cambia un montón De esos UAV Y ahí me iba el tercero Tío 6-3 Bueno chicos Termino la partida Una partida Bueno que menos mal Que no me ha tocado Totalmente entera Porque es que entonces Me iba a pegar un tiro Y como no quiero La verdad Ahí me cargo el primero Ahí me cargo el segundo Y ahí al fondo A la izquierda Me iba a venir el tercero Que ya estaba apuntando Para matar a ese hombre Así que nada No pasa nada También he de decir Que este juego Tiene un montonazo De ventajas De especialistas Tiene un montón De cosas La verdad Y de rachas La verdad De rachas de baja No me acuerdo cuántas tenía Ahora mismo os lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Vale? A ver Vamos a crear un soldado Aquí mismo Yo que sé Con Con esta misma ¿Vale? Aquí tenéis las ventajas Todas estas ventajas Son increíbles Tiene un montonazo De ventajas Tiene de velocidad De manejo De sigilo De conciencia De resistencia De equipo Y de élite ¿Vale? Y las rachas Los paquetes de rachas Tiene asalto ¿Vale? Que me gusta un montón Que esté dividido en asalto Ayuda y especialista Por el hecho De como estilo Modern Warfare 3 ¿Vale? Que eso me encanta ¿Vale? Aquí tenéis el Satcom ¿Vale? El SMI El perro La torreta El helicóptero El cohete Trinity El Vulture Que es el Griffon El Loki El piloto de helicóptero El Jaggernaut Y el Mania ¿Vale? Y de ayuda Pues tenéis poquitas cosas La verdad Tampoco tenemos muchas ¿Vale? Que son básicamente Por el tema De detectar a los enemigos Como por ejemplo UAV Contrarrespuestas Paquetes de ayuda Cosas así Que puedes ayudar al equipo Y después Están las rachas especialistas Que bueno Como ya sabéis Te dan todas las rachas De especialistas Que supongo Que hay en el juego ¿Vale? Como Modern Warfare 3 Te conviertes En un super soldado ¿Vale? Para que lo sepáis Así que nada Vamos a jugar El mapa de Freight Este mapa Está bastante guay Este mapa Me gusta mucho He de decirlo Está muy chulo Es pequeñito No hace falta Ser tan grande El mapa este Y nada Vamos a darle Otro Tizzo On fire Vale vida Que puto sueño Me voy a pegar A una siesta Ahora que flipas Estamos a Sábado Por cierto Si alguien me va a preguntar Vamos a jugar Con este arma La Mtar X ¿Vale? Es muy parecida A la Mtar De Modern Warfare 2 Pero esta es terminada Con X ¿Vale? Es un poquito Más manejable La otra Bueno Más o menos Se parece mucho Dentro que cabe Pero no sé Esta creo que es Mucho más manejable Creo que también Puede ser por la jugabilidad Del juego ¿Vale? De este Call of the Ghost Vamos a tirar la piña Para allá Porque creo que ahí Tiene que haber gente Vamos a tirar para abajo A ver que pasa Vean Habéis visto la mira Como es Por cierto La mira es más diferente En este juego Ya se empezaban a abrir ¿No puedes abrirla? Ah, lol Que gente Bueno Aquí había uno Madre mía Ha muerto rápido Ah, por la espalda Tú Interesante Oye ¿Dónde está la gente, tío? Vale Aquí hay gente Ahí se ve a uno, tío No había visto a nadie Cargo a ese Estaba campeando un poquito Venga ya, chaval Con la escopeta Qué cabrón Cabrón Ahí creo que hay Ahí hay uno Se me va a cruzar Vale Le tengo puesto Empulladura y silenciador Por si alguien me va a preguntar Venga ya, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, hermano? Te había visto Desde hace 300 millones de años Bueno ¿Qué le pasa a la gente, tío? Que no veo a nadie O qué cuentas te son Son todo el equipo Y no veo a nadie, ¿sabes? Te puede crecer normal Seguí aquí Y seguí aquí otro Fuera, fuera Fuera No sé dónde está Ahí está la ventana Bah, qué cabrón Puto campero En la casita A ver, a ver ¿Se la puedo tirar bien? No sé posible Me acaba de salvar la vida Vale Necesitaría carroñero Uy, ¿he muerto alguien? ¿Acuchillado? Perro guardián listo Vale Me dio el perro Perro guardián abatido Ya no vamos, encabeza Uy Despliegue de sentinela Listo Espera, espera Un segundito Vamos por delante Ay, qué lástima Coño Tiene que haber gente aquí Seguro, tío Y escucho los pasos Y claro, digo Voy a esperar un poco Aquí nadie Vale, me cargo a ese La verdad este mapa Es un mapa muy rápido Hay que estar muy atento a todo La verdad En este mapa Porque si no te comen vivo Qué buena Esa piña de verdad Me ha fascinado Un segundito Asistencia Venga, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué falso Vale, no pasa nada Vamos a full Estamos yendo a full La verdad Mato a este Tírala para allá Porque nosotros Estamos apareciendo ahora Los enemigos Voy a meterme por aquí A ver si Puedo pillar Aquí hay gente Aquí creo que puede haber otro No Pide por abajo Iba a darle el cuchillo yo, tío Iba a darle el cuchillo Estaba ya presionando ya El botón, coño Qué buena esa No sé si le ha matado a mi compa o no Pero voy a pasar un poco de él ¿Sabes? Sigue campeando Que hay otro, tío Que hay otro No está ahí campeando Chaval Pero qué dices Campero de mierda Vale Aquí tiene que haber gente Bueno Había metido mirilla Creo yo ya Ese hombre Sí, sí Tiene pinta de que ese tío Había metido mirilla Así que no tenía nada que hacer Con ese hombre Hostia, tío Qué campero Qué camperillo Voy a hacerle A ver si me da tiempo Que ruede para abajo Uy, casi Seguirá aquí Sigue ahí Campero Cerdo Hostia, tío No los veo, tío Me he puesto un montonazo de verlos Algunas veces Os lo digo de verdad Pero un montón No sé si este arma Es la mejor del mundo Para poder Ah, que he matado No sé Quién ha matado A ver Este arma es muy rápida Eso sí es verdad Pero claro Si tú te pones Tío, que sigue aquí Él nota, tío Que no se mueve Que el tío No se mueve Macho Sigue ahí Sigue ahí Y me subo sin querer 25, 17, chavales Madre mía Camperos on fire Mira, tío Me subo sin querer Me subo sin querer Qué payaso, tío Vamos a jugar otra partida No podemos quedar así Bueno, habéis visto ese tío El campero Que me ha matado por lo menos Yo que sé Cinco o seis veces Creo Si no me equivoco Tío, no se movía Es que tú le tirabas cosas Y el tío No se movía Y era flipante Aquí lo que pasa Es que, por ejemplo El tema de la vida Y los camperos Hay muchos Hay muchos camperos Como estáis viendo El cual Bueno, pues No se mueve Porque como muerde Muy pocas balas Es lo que pasa Tienes que ser tú Mucho más rápido Que el campero Así de fácil Así que nada Vamos a jugar otra partida Chicos A ver qué tal Lo dicho Vamos a jugar otra partida Estaba respondiendo en WhatsApp Venga, vamos a darle caña Vamos a darle caña También tengo que grabar Chavales Los de Black Ops 3 en PC World War 2 en PC Black Ops 1 en PC Call of Duty World at War En PC también Me falta también por grabar World War 2 en Play 4 Black Ops 4 Modern Warfare El nuevo Y COD 4 remasterizado Y en todo caso Terminaríamos Y Black Ops 1 No me funciona Chicos No me funciona No sé qué coño le pasa Ah, y Avan Warfare En Play 3 también Tengo que grabarlo Vale, tengo que grabar Todavía unos poquitos Pero bueno Poco a poco Vamos a ir Yo espero que antes Que 2020 termine Tener grabados Por lo menos todos Los Call of Duty Vale, en 2020 Es mi intención Así que nada Vamos a darle fuerte Vamos a jugar La Remington No, es el AK Punto de AK 12 chicos Esta es la última partida Por cierto Vale, si vais a preguntar Bueno, vais a Parece que estoy en un directo Pero no lo estoy Tío, yo no sé Por qué coño hago eso Digo, por si vais a preguntar No preguntéis Porque esto es un vídeo Buah, esto es un vídeo Puñeta Se te va la puta pinza Tío A veces Bueno, siempre Vamos a tener por aquí Este mapa está chulo En verdad Este mapa mola Joder, tío Como coño lo muerto Vamos a subir un momentito En arriba Este juego En Playstation 4 Se tiene que ver Muy, muy bien La verdad Ah, que Ah, que había allí uno Vale, vale, vale Vale, vale ¿Te diviertes, crack? Dime la verdad Si te diviertes Me lo dices, eh Vale Vale ¿Nadie por ahí? No Vale Pues nos vamos Pero la cuestión es que no sé dónde Va, están todos por el otro lado Ha pasado uno por ahí, ¿no? Creo que ha pasado uno corriendo por ahí Pero no me ha dado tiempo a matarlo Coño Quita de capullo Vale Mierda Era una torre Era una ventana Pensaba que era una pared Lo acabo de ver, eh Lo acabo de ver Lo acabo de ver No estaba ciego He hecho como el truco No te he visto Pero al final sí lo he visto Vale Vale, me cargó otra vez Muchos amigos estoy haciendo yo por aquí No lo veo bien Venga ya, tío Coño ¿Cuántas manos necesitas para morirte, hijo de fruta? Está arriba, tío Y no muere ¡Ah, que hay dos! Que hay dos notas Está ahí Ha matado a mi compa Bueno ¡Qué camperos, eh! Esta peña Bueno, tú otro más ¡Qué puto cerdo esta peña, tío! Joder Pero camperos, camperos, eh No me lo esperaba tanto, la verdad Las ligeras en este juego La verdad que son muy fuertes Matan mucho Se pueden morir, eh Me tiene que aparecer Otra vez por ahí, seguro Seguro, vamos Hijo de puta Por la espalda, cabrón Hombre, obviamente Con el coche y la explosión No esperaba menos Coño, no huyas Coño, no corre nada Vale, aquí ni nadie Voy lentito Vale Esto ahora aquí Ah, tío, coño No me da tiempo Joder No me da tiempo A matar al nota, macho Yo creo que todo el mundo Va con ligerilla Creo en este mapa, eh Si no me equivoco Y si no va con ligera Poco le falta No Me han visto varias personas Bueno Pensaba que iba a venirme Pero no Me ha esperado Me ha esperado bastante La verdad Y me ha destrozado El AK-12 Es un arma dentro Que cabe Más o menos Normalita No es que sea La mejor del mundo Pero bueno Mira, este mi compañero Está campeando aquí De una manera Bastante fuerte Y me viene otro, tío Bueno, bueno, bueno La conexión La conexión Uy, la conexión Uy, la conexión Que se va a caer Tiene pinta De que se va a caer Tío, tengo los ojos Súper secos Joder Como me lloran Los ojos, tío Os lo digo de verdad, eh Estoy muerto Y esta conexión ¿A qué es debido, por favor? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica a mí La conexión ahora De este juego? ¿Por qué va tan mal? Así como datos, ¿sabes? Vale, ha vuelto Ha vuelto a ir a bien Me alegro Sube, por favor Otra ahí, tío ¿Pero dónde coño? No lo veo Ni lo veo Ni lo escucho ¿Sabes? Que eso es cuestión También de De escucharlo Pero es que ni Ni lo veo Ni lo escucho Es flipante El de la ligera Me está tocando Lo que viene siendo La polla De una manera Muy fuerte, eh Os lo digo de verdad Vamos a perder la partida Otra vez Vamos ganando Menos mal Que si Vamos perdiendo A la vez Venga ya, tío ¿Qué dices? No te lo crees Ni tú, crack ¿Por dónde vais a venir? Con un Kiko, tío Con un Kiko el cabrón Me ha dejado súper colorado, eh Súper colorado Y en teoría No, el respawn Ha cambiado Pensaba que estaba por aquí No, es que había gente Por ahí, exacto Es que había gente Por ahí, bú Había gente Por ahí Pero como tú eres idiota ¿Qué le vamos a hacer? Coño, me ha asustado Ni nadie aquí Sat con enemigo Pues muy bien Pues muy rico ¿Quién me dispara tanto? Ahí está el capullo Aguanta Puto ligera de mierda, tío El tío El chico de la ligera, man Habéis visto, ¿no? Con un Kiko, ¿no? Me estaba disparando El tío me estaba disparando Con un Kiko Queda una Perfecto, chicos Nada 24, 16 Aquí se termina Call of Duty Ghost Call of Duty Camper Ghost Increíble Call of Duty Ligeras Ghost Chavales Espero que haya gustado Que os gusten el vídeo Comentenme el canal parecido Decirme Qué os gusta de este Call of Duty Qué nos gusta Dejar un buen like Seguidme en las redes sociales Por supuestísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo